Buenos días, un feliz domingo para ti. Sabes, muchas veces en los momentos de dolor y sufrimiento, cuestionamos a Dios, cuestionamos su amor, su cuidado para con nosotros. Quiero que recuerdes que Satanás hace mucho tiempo se ha encargado de hacernos creer que nuestro Dios es el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Eso es mentira. Hoy tú debes recordar que para Jesús eres lo más importante. Él está contigo en los momentos de dolor. Aunque muchos pasen de largo, Él no lo hace. Quiero que recuerdes que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, versículo 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilloso! Quiero pedirte que en estos momentos tú puedas conversar con Dios y reafirma tu confianza en Él, en su amor y su bondad. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!